El equipo de Telam Federal está recorriendo todo el país, como dije antes, llevando una serie de herramientas que desarrollaron los profesionales que trabajan en la agencia Telam. La agencia Telam, tal cual lo mencionaba el compañero Traverso, ha cambiado profundamente. Está buscando en gran medida cambiar el paradigma de lo que se refiere a la comunicación hasta ahora centralizada, unidireccional que había en el país por un paradigma de amplitud, de inclusión y sobre todas cosas federal. La verdad que es una herramienta extraordinaria, que si es bien usada por los medios locales vamos a tener información en tiempo y forma de calidad y de primera mano. Y lo importante es esto de esta revolución en términos de medio de comunicación que se vienen dando con la ley de medios, con la televisión digital y este aporte que va a hacer Telam como herramienta me parece fabuloso. El ejemplo que hizo Telam hoy, de contar todo el trabajo que están haciendo y todo lo que le pueden brindar, en este caso, a los medios de la región, que aunque estamos cerca de Capital, no siempre llegan las cosas y es importante estar con la gente, que se acerque la plana mayor de las gerencias de la agencia de noticias y que esté y que conozcan la cara. Para eso es lo que siempre ha promulgado el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, de que nos conozcan y de que estemos cerca de la gente. Me pareció muy bueno porque siempre llegar a Agencia Telam y demás en otros momentos siempre nos resultó bastante difícil. Que ustedes se llegaran hasta la ciudad de Junín, que nos vengan a ofrecer todo este gran servicio que tienen porque me pareció fantástico, muy completo. Bueno, nosotros vamos a estar usando seguramente lo que no tenemos en vivo, que son noticieros, esa parte la vamos a estar usando. Gracias.